Me siento muy orgullosa, muy orgullosa del equipo, de la compañía, de todas las personas que integran Unilever y más concretamente de todas las personas que trabajan día a día en DAF y este tipo de reconocimiento al final es muy importante porque te anima y te hace continuar, seguir trabajando con este objetivo y en este camino. DAF ha sido galardonada como ganadora en la categoría de marketing social. Yo creo que es bastante claro, fue la primera campaña y la primera marca en romper con los estereotipos de belleza representando a una mujer muy distinta a la que se contaba en aquella época, a la que se presentaba en aquella época y yo creo que desde ahí hemos seguido un trabajo de fondo, siempre con la misma guía que es nuestro propósito. El propósito mueve todo lo que hacemos y que hoy se reconozca aquí y que la marca se lo lleve a casa es muy importante para nosotros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!